y vean que es bien grande amigos algo que y parece que quizás se sembra porque está como bastante gordita como que estuviera panzona o algo así y yo no sé si se vaya a meter al agua híjole, si se va metiendo vean allá va lo cual pues ya no voy a poder wow se metió a mi oh hasta allá va vean yo creí que ya no iba a saltar afuera pero si va por allá ya no lo alcanzo a grabar voy a irme más adelante híjole esto si que como les digo es primera vez que veo este tipo de culebra bastante grande amigos vean por ahí viene allá va nadando